Yo sigo pensando lo mismo, tiene un buen plantel, no tiene un equipo, no juegan a nada. Fue la más reciente y contundente declaración con la que Percy Olivares criticó el nivel actual de los íntimos, por más que sean los punteros de la Liga 1 y que en el ámbito local se les destaquen demasía. Durante una de las últimas ediciones del reconocido programa deportivo Equipo F por ESPN Perú, se dio uno de los debates más calientes y picantes del fin de semana, en donde el exfutbolista de la selección peruana no tuvo pelos en la lengua para afirmar con total seguridad que el equipo blanquiazul no es la maravilla de la que todo el mundo habla, ni mucho menos la están rompiendo como tantos medios locales comentan en sus plataformas, ya que él tiene una apreciación muy distinta y fuera de lo común. Porque lo que juegan es producto de la calidad de sus futbolistas, pero como equipo, como estructura, para mí no han hecho nada todavía. En Copa Libertadores, menos, porque en Copa Libertadores es cuando los desnudan y no porque hayan enfrentado a un Mineiros o a un River en algún momento, sino porque cuando juegan, justamente, a ver, ahora me voy a ir a la Copa Libertadores, un equipo que tiene, a esto voy yo, o sea, nuestro concepto de jugar bien es tan pobre en el Perú. Comentó con tremendo énfasis. Ante las atentas miradas de sus compañeros en el panel como Peter Arevalo, Alexander Horler, Yuliño, Jorge Espejo y Erick Osores, el popular zancudo Olivares al parecer tenía muchísimas ganas de seguir disparando fuego con sus declaraciones. Y no paró hasta criticar de una forma muy enfática los rendimientos individuales y colectivos de Alianza Lima, que al día de hoy, más que nada en el ámbito internacional, han mostrado diversas falencias de las que muy pocos comentan o analizan. Frente a esta situación, es que Percy también dio su parecer ante aquellos que ponderan a los íntimos como los más bravos del fútbol peruano, cuando lo único que buscan es vender con dicha marca, ya que estaría de moda el hecho de seguir el camino de muchos, cuando lo realmente importante debería ser evaluar con pinzas el aspecto futbolístico, ya que para nadie es ninguna novedad que cualquier triunfo en Matute es materia de elogio y constantes halagos. El tema conmigo es con las personas que salen por aquí diciendo una cosa y por allá con banderita blanca diciendo que no o que son otra cosa. Y tú acabas de admitir algo que yo conozco desde que jugaba al fútbol y eso es parte del fútbol. Finalizó con sus apreciaciones el ex defensor de Sporting Cristal y de la selección peruana. A raíz de esta última declaración es que las aguas se pusieron aún mucho más tensas en el debate del programa deportivo Equipo F y fue ahí en donde las palabras de grueso calibre se apoderaron del ambiente. Sobre todo entre Olivares y Peter Arevalo, que tuvieron una acalorada discusión que viene siendo tendencia en redes sociales hasta el día de hoy por lo que significaron distintas palabras. Quizás fue parte del show, quién sabe, pero lo realmente concreto es que se sigue hablando de lo que ocurrió el último domingo por la noche y todo en base a los rendimientos de Alianza Lima, cuando es el puntero del campeonato y parece indicar que es el mejor equipo de la Liga 1, mientras que en el torneo internacional se encuentra en plena competencia. ¿Tú qué opinas? ¿Coincides con las más recientes declaraciones de Pérez Olivares al asegurar que Alianza Lima no juega nada y no es el mejor equipo del Perú? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.